Valentina, ¿recuerdas lo que dijo Pocoyo? Muy bien, ahora debes accionar el botón. No, no, concéntrate Valentina, esto es muy importante, debes accionar el botón. No, Valentina, ese botón no, debes accionar el botón rojo. El que está señalado con la flecha. No, Valentina, tienes que concentrarte. A ver, es el botón grande, el rojo. Eso es, Valentina, el botón rojo. No, no, Valentina, tienes que apretar el botón. ¿No? Pero, pero, Valentina, tenemos que traerlos de vuelta. Justo a tiempo. Eso fue muy emocionante. ¡Oh! ¡El virus aún sigue ahí! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Gracias.